Hay tres elementos en la biología humana que han supuesto una ventaja para nuestro desarrollo y que por general no paramos a pensar en ellos. El primero de partida podría parecer un inconveniente y es que los hijos de los humanos, los cachorros humanos, tardan muchísimo tiempo en ser independientes frente a la mayor parte de los cachorros del resto de animales que pueden ser autónomos en unas horas o en unos días. Esto lo que supuso es que la necesaria protección que hay que dar a estos cachorros durante varios años genera unos lazos no solamente familiares sino incluso más amplios, sociales, que terminan por convertirse en una ventaja. Entonces lo que de partida podría ser una debilidad se convierte en una ventaja para crear esas redes sociales. El hecho de tener esas redes sociales, como bien explica Marvin Harris, también facilita la situación de que los hombres junto con los bonobos, los chimpancés pequeños, los chimpancés enanos, somos los animales más sexuales que existen en el mundo porque tenemos la posibilidad de llevar a cabo prácticas sexuales en todo momento. No que podamos reproducirnos en cualquier instante porque cada mujer tiene su propio ciclo, pero sí que se hace de forma continuada lo que permite que el crecimiento de la población esté asegurado, puesto que no estás limitado a ciertos periodos del año como otros animales o no estás limitado a solo momentos muy muy concretos. Y hay un tercer elemento que es el de nuestra alimentación, que somos perfectamente omnívoros. De nuevo aquí hay una diferencia con el resto de los grandes simios, que la mayor parte de los simios son sobre todo frutívoros, lo que comen son frutas. Ocasionalmente pueden comer algo de carne, sobre todo animales pequeños, insectos y demás, pero los seres humanos no, somos perfectamente omnívoros, lo que nos permite sacar ventajas de todos los productos que nos rodean y que podemos consumir. Por supuesto, estas tres ventajas biológicas son todavía mayores en el momento que han pasado por el tamid de la cultura, porque hoy están perfectamente asumidas en la manera que tenemos de comportarnos, sin darnos cuenta que de partida fueron tres de los elementos que nos permitieron desarrollarnos de una forma notable. Indudablemente en las estructuras sociales hemos creado todo un modelo institucional para la protección de los niños, más allá del mero ámbito familiar. En el caso de las relaciones sexuales también hemos creado todo un modelo de criterios para mejorar la natalidad o para frenar la natalidad, dependiendo del contexto en el que nos movamos. Y por supuesto, en el de la alimentación, no solamente hemos desarrollado una gastronomía muy compleja, sino hemos llegado a ser capaces de incluso ir contra ese principio natural de ser omnívoros y podemos ser, por ejemplo, totalmente vegetarianos. Esto, sin embargo, no nos debe hacer olvidar que, más allá de que de partida fueran tres ventajas biológicas, cuando realmente esa ventaja se ha convertido en ese plus que nos ha facilitado el desarrollo, es cuando nos hemos pasado por el tamiz de la cultura.